Vamos ahora con un tema muy importante y es el tema del transporte. A las 9 y 34, Luis Vargas se encuentra con los representantes de los transportistas que no están de acuerdo y amenazan con subir los pasajes, pues no alcanza lo que ganan para sus costos. El subsidio es el tema de esta mañana. 9 y 35, Luis, te escuchamos. Así es, Marco, Pamela, muy buenos días. Nos encontramos con David Mujica y Osvaldo Montejo, representante del gremio Anitrano, un gremio que agrupa más de 50 empresas de transporte. El decreto 079-2020 al fin, para tranquilidad tanto de los transportistas como de los usuarios, el famoso subsidio. Parece que todo es saludo a la bandera. Según acá los representantes del gremio, hay una serie de requisitos, ¿no? Una serie de requisitos para acceder a este tan famoso subsidio, ¿no? Entre uno de esos requisitos están las instalaciones de GPS, GPS a cada vehículo de transporte, ¿no? Que eso cuesta un monto. Vamos a conversar con los representantes para ver qué ha pasado. Ya deberíamos estar tranquilos, David, tanto ustedes como los usuarios, con este decreto de urgencia. Luis, buenos días. Buenos días en estudio. Sí, bueno, supuestamente deberíamos estar contentos, supuestamente todo debería ya funcionar. Lamentablemente, como bien tú lo has señalado, Luis, esto ha quedado solamente en el papel. En primer lugar, el subsidio supuesto solo establece que se va a pagar por un plazo de 30 días. Fíjese usted, 30 días con una pérdida de más de 4 meses y con una pérdida que continúa. Segundo punto, no se sabe cuándo se va a iniciar el pago del subsidio. ¿Por qué? Porque la autoridad todavía no tiene la capacidad para recibir la señal GPS que cada unidad, como tú lo has señalado, tendría que mandar a esas centrales. Entonces, técnicamente, no tenemos fecha de ningún inicio. Y eso es un problema porque seguimos sin cobrar ni un solo solo. Para que un poco las personas se enteren, la autoridad es la ATU que va a fiscalizar a ustedes y el GPS es uno de los requisitos para acceder al subsidio. Así es, Luis. Así es. La ATU tiene que fiscalizar Lima y Callao. Y para Lima y para Callao, ojo, únicamente, no para provincia, exigen que se instale un GPS directamente conectado con la autoridad. Entonces, este es un problema supuestamente de fiscalización. Pero aquí, ¿por qué la diferencia? Lima y Callao sí GPS, provincia no GPS. Allá hay un problema grande también que a nosotros en Lima y Callao nos piden una sobreinversión. Ahí viene el problema. Que ya tenemos problemas de sanitización, de bioseguridad, de cámaras y de todo lo que hemos tenido que instalar en los buses para que ahora nos pidan más de 2.000 soles de una nueva inversión para equipo GPS y para señal GPS. Estamos hablando de 2.000 soles para instalación de GPS de cada vehículo que vemos en pantalla. Así es. Por cada unidad de transporte aproximadamente se tendría que invertir 2.000 soles. Fíjate tú. Y por 30 días nada más de un subsidio que la autoridad todavía no ha señalado exactamente cuál es el monto. Pero se han venido publicitando determinados montos que definitivamente no cubren ni siquiera el costo de lo que es inversión por cada unidad. E imagínate tú tener que invertir una cantidad más de dinero en GPS y en señal GPS. Eso sí todo lo podría explicar mejor el señor Osvaldo Montejos. Osvaldo, me comentabas también que ese GPS tiene que ser compatible con el GPS que va a tener la central del Ato. Ustedes ya han conversado con ellos para llegar a un acuerdo, para ver qué empresa van a acceder para la instalación del GPS en los buses. No tenemos conocimiento de eso porque todavía no salen las normas de la municipalidad. Os digo del Ato. Me imagino que en el transcurso del tiempo, en estos días, en estas semanas, debe salir. Y no podemos definir claramente cómo van a ser los GPS que vamos a usar, si son compatibles con lo que tiene la Ato. Nadie sabe nada. ¿Y los requisitos que ya están ya para acceder al subsidio? Todos los requisitos las empresas formales las van a cumplir. Lo que las empresas están peleando es contra el GPS, que no necesitamos GPS o no va a poder alcanzar GPS. La razón es económica. Pero también es una forma de fiscalizar, ¿no? Porque el subsidio va a ser por dónde van a recorrer, cuánto van a recorrer, si los buses van a recorrer. El recorrido lo sabe todo el mundo, sabe el recorrido. La Ato sabe el recorrido donde uno tiene su tarjeta de circulación y ahí está determinado, incluso con plano, hacia dónde y cómo vas a recorrer. Nadie puede salir fuera de su ruta, salvo que sean pues informales. Las empresas formales no hacen eso. Entonces no es indispensable el GPS hoy día. ¿Es necesario en el futuro? Marco, Pamela. ¿Cuál es la...? Ya sabemos que las empresas formales siguen una ruta, eso no está en duda, pero ¿cuál es la alternativa que ellos ponen al GPS? Es decir, la Ato seguramente les dice, yo te voy a subvencionar, pero necesito saber pues si todos los buses, cuántos buses van a hacer esa ruta. ¿Cuál es la alternativa que ellos dan? ¿Cuál es la alternativa que ustedes buscarían? Porque al fin y al cabo los perjudicados no solo son ustedes, sino también los usuarios por esta alza inminente del pasaje. ¿Cuál es la alternativa al GPS? A ver, nosotros siempre le hemos planteado algo, que se haga una devolución del impuesto selectivo al consumo, que no necesite un GPS. Definitivamente, si yo cargo el combustible y recibo una boleta electrónica, breve a fiscalización de la SUNAT, yo puedo recibir una nota de crédito para poder recuperar ese monto que yo invertí. Ahí viene que siempre le hemos planteado así. Yo no sé por qué la autoridad decantó por hacer que realicemos una sobreinversión. Ahí viene el problema. Nosotros estamos dispuestos, y como lo ha señalado el señor Montejos, a cumplir todas las disposiciones de la autoridad. Todas. Y es más, las cumplimos. Pero ya no nos pidan una sobreinversión. Es más, si todavía ni siquiera nos dan una estetabilidad jurídica, entonces necesitamos un rescate financiero. Pero ese rescate financiero, con el subsidio de 30 días, y encima que la autoridad ni siquiera sabe cuándo lo va a pagar. Porque este es muy importante, Luis, Pamela, que nos están viendo. Es importante. La autoridad no tiene central de monitoreo. La ATU no tiene central de monitoreo. Y tiene que implementarla. Y eso va a demorar por lo menos unos meses más. ¿Estamos hablando de un alza inminente de los pasajes? Definitivamente. Hay empresas que ya subieron sus pasajes, y hay empresas que los van a subir paulatinamente, hasta lograr sincerar el monto real del pasaje. ¿Cuál va a ser el monto sincerado, por favor, Luis? Ya que nos digan cuál es su precio, o cuál sería su precio. La tarifa. La tarifa, que nos lo digan. Si lo van a hacer, si lo piensan hacer. La tarifa, el monto. ¿Cuál es el monto, la tarifa? La tarifa, en estos momentos, está más o menos al 25% del valor real. Y si hacemos un sinceramiento, porque hay que sincerar costos para sincerar tarifa. Si no sinceramos costos, no va a salir la tarifa. Y debe estar multiplicando por tres, por cuatro, depende de cada ruta y de cada empresa, cuáles son sus niveles de costo. Por ejemplo, el tema del subsidio, más o menos, según los parámetros que está estableciendo la APU, que fue establecido en la conferencia, en el mes asignarían aproximadamente 2.500. Pero la instalación del GPS vale, en mi caso igual. Entonces, ¿cuál es el sentido del subsidio? La tarifa, necesariamente, inevitablemente, si es que no hay un camino de sinceramiento del aforo, va a tener que subir. David, David, rapidito, entonces estamos hablando de la alza a más del 100%, a casi 200% y otra vez los perjudicados son no solo ustedes, sino los usuarios. Lamentablemente, nosotros hemos siempre pensado en el usuario. No hemos querido trasladarle esta pérdida a los pasajeros. Pero lamentablemente, Luis, lamentablemente, Pamela, ahí en estudios, lamentablemente ya el transporte público no puede más. Imagínese usted, cuatro meses, se sigue perdiendo más dinero, pero no alcanza para los costos y todavía el subsidio sabe Dios cuándo llegará. Ese es el problema, que ni siquiera esos 30 días pequeños, ni siquiera sabemos si lo van a pagar mañana o de aquí a tres meses o de aquí a cuatro meses. Ahí viene el problema, porque el AATU, como ya les expliqué, como ya te expliqué, no tiene toda la capacidad para monitorear más de 30.000 unidades, y esto es muy importante, más de 30.000 unidades a nivel de Lima y Callao. Entonces, el alza de pasaje es inminente. Bien, Luis, una pena escuchar lo que nos está diciendo el señor Mujica, una pena por todos los usuarios, sin duda, y esperemos que la AATU haya tomado nota y que pueda resolver todos los problemas, porque ya son bastantes los problemas que están enfrentando los usuarios, como para tener que, encima, pagar más por el pasaje. Vamos a continuar con más. TENGA MUCHO CUIDADO AHORA TENGA MUCHO CUIDADO AHORA Gracias.